Último bloque amigos de Desayunos Informales, en vivo en la mañana de la tele y vamos a retomar el tema de la pandemia y de cómo ha afectado no solo a nuestro país sino en otras partes del mundo con avances importantes que les mencionábamos tienen que ver con la situación en Israel, Paula. Sí, porque hay un medicamento israelí que llamó mucho la atención, en especial del ministro Daniel Salinas y también de infectólogos Julio Medina, Henry Albornoz, que tuvieron incluso la semana pasada una reunión virtual con el doctor Nadir Arber, que es investigador del Centro Médico Isilov de Tel Aviv, hablando sobre este medicamento que está en fase de investigación pero que ha llamado la atención porque es innovador y porque es efectivo y es una puerta más, ya salimos de la vacuna, hay otra cosa más que se puede hacer por el coronavirus y para saber un poquito más de este tema, para poder profundizar en qué se trata y cómo afecta a nuestro organismo, vamos a charlar con Pablo Boxenboin, es el director de los servicios de anestesia y reanimación del Centro Médico Universitario Basilei Ashkorn de Israel, a quien ya tenemos allí en línea. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Tele12, buenos días, teleaudiencia, buenos días, Uruguay. Muchas gracias por acompañarnos. ¿En qué consiste este nuevo medicamento? ¿Cuál es la innovación que plantea? Bueno, la innovación que este medicamento plantea no es solo una innovación, tiene varias innovaciones. Una de ellas que para utilizar en pacientes críticos un medicamento que representa curación de una enfermedad muy grave, es de muy fácil aplicación, no hace falta inyectarlo, no hace falta tragarlo, se utiliza en forma de erosión. Esa es la primera innovación. La segunda innovación es la forma de atacar la enfermedad infecciosa. ¿Cómo lo hace? Lo hace tratando de engañar al sistema inmunológico. Para poder entender esto, vamos a decirlo un poco en... Voy a tratar de elegir las palabras más sencillas para que la gente que nos escucha lo puedan entender y estoy seguro que no son solamente médicos los que están con nosotros. El medicamento que se llama ExoCD24 está basado en... Cuando nosotros lo damos, entran en células que están en la periferia, es una pequeña proteína que entra en la célula. Aparte, nosotros en el cuerpo y en los pulmones o en los células más afectados, tenemos células, células blancas, que son los leucocitos famosos, monocitos y otra cantidad de células blancas, que adentro, en el líquido celular, tienen unos cuerpos chiquitos que se llaman exosomas. Estos exosomas son los que se comunican con estas células de la periferia. La función de las células estas de la periferia es hacer desaparecer células inmunológicas que están dañadas y que están de más y que son las que provocan todos los síntomas de la enfermedad del corona. La enfermedad del corona, lo que hemos aprendido, no es la presencia del virus. El virus es lo que provoca una enfermedad. Esta enfermedad es una explosión inflamatoria que dura tiempo, que es de un estado prolongado. Y lo que nosotros hacemos es, digamos, en cierta manera, hacer confundir al cuerpo por medio del uso de este producto, que es una proteína, y engañarlo para disminuir toda esta tremenda respuesta inmunológica que conlleva a una reacción inflamatoria que es muy, muy, muy grave y que es sostenida en el tiempo. ¿Hay que aplicarlo esto para prevenir el contagio o cuando uno ya es portador del virus? No, no, no. Vamos a aclarar las cosas porque si no la gente se va a pensar que no hace falta vacunarse, tenemos un medicamento que es tal milagro. Pero, no, las cosas no son así. Cuando uno está frente a una pandemia, hay tres puntos de ataque que tú tenés que hacer para poder protegerte de la pandemia. El primer punto es tratar de eliminar el virus, el factor que infecta, del lugar donde está. Eso lo logramos, ¿cómo? Con la higiene, limpiando, lavándose las manos, ¿ok? Están alejadas las personas una de otra para no pasarse el virus de un lugar a otro, ¿ok? Eso es uno. Punto dos, no contraer el virus. Y si una vez que lo contrajís, que lo tenés, lo tenés que eliminar del cuerpo para no contraer la enfermedad. Eso es la vacunación, que por suerte la tenemos y que ya demuestra gran, gran, pero gran efectividad. Y eso tiene que ser claro para todo el mundo. Bien. Punto tres, si a pesar de todo esto tuviste la desgracia o fuiste un tonto y no te vacunaste. Bien, bien dicho. Y te agarraste la enfermedad. Entonces, ahí tenemos los médicos que tratar lo que es el producto de esta enfermedad, que es este proceso inflamatorio. ¿Ok? No es que ahora, como está este medicamento, no pasa nada, me puedo quedar enfermo, total, está el medicamento, me dan el medicamento y ya me cura y se me va todo. No, la gente tiene que saber que está el virus, está la enfermedad corona y nosotros ahora estamos viendo algo que es muy, no menos importante, que es el síndrome post-corona. El síndrome post-corona es un síndrome que deja grandes huellas, cicatrices, por así decirlo, en varios órganos, que son los órganos blancos de la enfermedad. El corazón. Los pulmones. Los pulmones. El aparato músculo esqueletico. ¿Ok? Y eso no es menos importante que todo lo demás. Por lo tanto, a pesar de que tenemos este medicamento, que fue utilizado en el hospital Ígilo, y que en sus primeras pruebas se probó en 30 pacientes, de los cuales 29 se han curado a los 5 días de darles el medicamento, que será una vez por día. ¿Ok? Pero son pacientes que estaban graves, gravemente enfermos. Se hizo eso. El paciente número 30, a la semana después, también se curó. O sea, es tremendamente prometedor, seguramente va a seguir dando resultados positivos. ¿Ok? ¿Qué falta entonces ahora para que esto siga avanzando, para que efectivamente se oficialice como un medicamento que puede ser utilizado? Bueno, tú sabes que cuando se hacen investigaciones, para todos los medicamentos, no solo para la vacuna, todos los medicamentos es igual. Se necesitan las autorizaciones, el planteo de la investigación, qué es lo que se va a hacer. Se hace la fase 1, que es la experimentación en animales. Después llegas a la fase 2, que se experimenta en humanos, en un grupo de humanos. Y después tenés que llegar a la fase 3, que es en lo que va a entrar ahora, va a entrar en fase 3. ¿Vos se muere? ¿Eso qué quiere decir? Que se va a utilizar en una gran cantidad de personas, ¿ok? Y que ya no van a ser solamente 30 pacientes, se van a estudiar en miles de pacientes. Bien, le quería preguntar, usted es uruguayo, pero hace 37 años que vive en Israel, ¿no? Quiero preguntarle cómo está la situación en ese país, que se ha tomado como un ejemplo a nivel mundial por la rápida vacunación. Ahora ya liberaron algunas restricciones en los últimos días. ¿En qué etapa están de la vacunación concretamente? ¿Cuánta población se ha vacunado? Y si en Uruguay se puede tomar ejemplos de lo que ha sido la realidad israelí. Bueno, sí. En este momento hay vacunados 5.900.000 habitantes, de los cuales 3.900.000 ya tomaron la segunda dosis, ¿ok? ¿De un total de cuánto, Voxenboy? La población total de Israel es de 9 millones de habitantes. ¿La mitad tiene una dosis? La mitad de la población ya tiene por lo menos una dosis. Bien. Ahora, hay que tener en cuenta que no hemos llegado a vacunar toda la población todavía porque hay un espectro de gente que no hemos podido vacunar por distintas razones. La primera es que todas las poblaciones tienen niños y en los niños por debajo de los 16 años la vacuna no había sido probada. Por lo tanto, no se salió, hasta que no se tuvieran datos, no se salió a vacunar a esta población. Ahora nosotros ya empezamos a vacunar desde los 12 años de edad para adelante. La otra parte de la población que no se había recomendado vacunar al principio eran mujeres embarazadas. Pero ahora se recomienda vacunar exactamente. ¿Y qué pasa con la gente que no quiere vacunarse? Porque en Israel, como en Uruguay, no es obligatoria la vacuna, ¿no? Sí, mirá, con la gente que no quiere vacunarse pasa lo mismo que con la persona que se quiere suicidar. Vos podés internarlo, intentar salvarlo, explicarle, pero si se quiere tirar de cabeza de un edificio, al final lo va a lograr. Esta gente son suicidas, que intentan llevarse con ellos a otra gente también. Y bueno, que no se vacunen, ¿qué vas a hacer? ¿Qué porcentaje representan en Israel? Mirá, en todas partes es lo mismo, son porcentajes chicos, son porcentajes pequeños, pero muy molestos. Porque hay gente que habla de lengua fácil, de fácil expresión. Y son personas que te hablan con gran seguridad, como si fueran grandes científicos. Y convencen a otras personas o por lo menos logran que mucha gente entre en dudas. El porcentaje es bajo, es bajo, es bajo en esa gente. Y ahora, por lo pronto, se han tomado medidas. Acá ya hay un médico. Es un médico que trabajaba en productos de medicina neopática, que recomendaba pervientemente, por todos lados, no vacunarse. Y por falta de responsabilidad profesional, se le ha retirado el título de médico. Me faltó la parte de que le preguntaba si hay alguna cuestión que se pueda tomar como referencia acá en Uruguay, también para la vacunación que comenzó recientemente en nuestro país. Te lo voy a decir, mirá, no es tan sencillo para Uruguay y para muchos países del mundo. El asunto de la rápida vacunación se basó en dos puntos. Primero fue los acuerdos tempranos que se hicieron frente a las empresas, principalmente Pfizer y Moderna, inclusive antes de que se supieran los datos, ya se habían hecho acuerdos con ellos, para poder tener las vacunas en el momento en que salieran. Ese es el punto uno. El punto dos es el sistema de salud israelí. El sistema de salud israelí está basado en, digamos, en cajas, cajas de salud. ¿Ok? Y todo el mundo está asegurado. El sistema es un seguro nacional de salud. Ahora, hay policlínicos grandes dispersados a lo largo y ancho de todo el país. donde hay allá, en esos lugares, cantidades de enfermería, donde hay en esos lugares médicos de todas las especialidades. ¿Ok? Y de esos hay muchos. Prácticamente, te podría decir que hay de estos pequeños policlínicos, tomando el ejemplo, digamos, de una ciudad como Montevideo, cada tres barrios tienes un centro así. Teniendo estas posibilidades, se ponen las heladeras donde tienen que conservar las vacunas en esos lugares, se llevan las vacunas ahí, y de ahí se fue vacunando a la población. ¿Ok? Entonces, se pudo hacer muy, muy rápido. Bien. Boxen Boy, quería volver un poquitito atrás con el tema del spray. ¿Cuándo podemos pensar que se puede hacer algún tipo de ensayo clínico acá en Uruguay? Bueno, depende de los acuerdos que se hayan hecho con Uruguay. Yo pienso que, hasta donde yo estoy informado, están bastante avanzando y Uruguay quiere participar de la fase 3. O sea, que muy probablemente se puede hacer rápido. Ahora, rápido, en términos de investigación, no quiere decir que va a ser mañana o la semana que viene. Es algo que va a ser, por lo menos tres meses, va a llevar hasta que se llegue a todo esto. O sea, fabricar la cantidad de medicamentos, llevarlos para allá, y ponerse de acuerdo, recolectar todos los datos informáticos. O sea, es un proceso que lleva tiempo. No es algo de alta velocidad. Claro. Boxen Boy, parte del drama y la crisis que desató el coronavirus en el mundo es que era nuevo, entonces no había vacunas para prevenirlo, ni tratamientos que pudieran curarlo. Ahora aparecieron las vacunas, pero, bueno, el mundo está inmerso en esa batalla para poder cada uno hacerse de las dosis para su país. Se ha complejizado el acceso y aparece esta promesa de este medicamento donde hay algunas señales que dan cuenta de que, bueno, podría dar buenos resultados y ser una respuesta como tratamiento para los que ya adquirieron el COVID-19. ¿Qué tan fácil es la realización, el desarrollo de esto si tenemos que pensar que efectivamente termina siendo validado y podemos pensar como una solución al tratamiento de la enfermedad? ¿Vamos a tener el mismo problema que con las vacunas o puede ser de más fácil desarrollo? No, no, no. El producto no. No vamos a tener el mismo problema que con las vacunas. No entiendo bien a qué te referís. Una vez que el medicamento pase las aprobaciones, se va a empezar a usar. Y se puede generar y desarrollar rápidamente. Digo, con las vacunas lo tenemos y tenemos un problema de acceso. Exacto. Sí, exacto, a la producción. Bueno, la producción, siempre hay formas de hacer. Se puede producir en grandes cantidades. Para eso hay grandes laboratorios que saben producir en grandes cantidades de medicamentos. Para eso se hacen acuerdos con los distintos laboratorios. Inclusive se le puede entregar a los lugares donde tengan plantas farmacológicas que ya trabajan con medicamentos y hacer acuerdos de no-how. O sea, se les da la fórmula como se hace y se pagan porcentajes sobre eso y se fabrican en forma local. O sea, hay muchos medios de poder solucionar eso y no quedar atrasado y no quedar atrás y no quedarse sin medicamentos. Boxenboy, esta noticia es muy alentadora y lo hemos llamado de Uruguay a Israel ha trascendido en todo el mundo. ¿Cómo lidian con la presión de, supongo, las familias que en Israel tienen un enfermo grave y saben que está este producto experimental que podría salvarlos? Bueno, el producto salió ahora, como no estaba antes. Ahora salió y ahora la gente lo está conociendo. La forma de lidiar es esperar a que el medicamento pase, esté aprobado. Muchos de los pacientes que tenemos nosotros, de los pacientes que están en graves condiciones, también van a ser sometidos al tratamiento con esta medicación y bueno. Es decir, se le está aplicando a la gente que está grave. Exactamente, exactamente. En este momento está direccionado a la gente que está en grave estado. No se le va a dar este medicamento a gente que es asintomático. Es asintomático, uno tiene problemas. Está claro. Muchísimas gracias, Pablo Boxenboy, por esta entrevista con nosotros y toda la información que nos ha brindado. Gracias. Que tengan buen día. Muchas gracias a ustedes. Una sola cosita les quiero decir. Por favor, a toda la gente y a toda la población, tomen el mismo camino que hemos tomado nosotros. Lo más importante de todo esto, a pesar de que tenemos el medicamento y a pesar de todo, es retomar nuestras vidas nuevamente, que estén en nuestras manos otra vez y volver a tener un mundo de normalidad. Para eso, ven lo que dice acá, acá dice médico vacunado. Estamos en ese camino, Boxenboy. Y así vamos a poder volver a vernos. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan buen día. Felicitaciones por cómo mantienen el español. Chau, chau. Que pase bien. Gracias. Chao.